El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 10 DE FEBRERO El primer libro de los reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras diosas extranjeros. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de David, su padre. Salomón siguió a Astarté, diosa de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó una ermita a Camós, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón, porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esa orden. Entonces el Señor le dijo, Por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios Te alabamos Señor Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia Acuérdate de mí por amor a tu pueblo Visítame con tu salvación Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Emparentaron con los gentiles Imitaron sus costumbres Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo El Señor esté con vosotros Con tu espíritu Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro Entró en una casa procurando pasar desapercibido Pero no logró ocultarse Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro Se enteró enseguida Fue a buscarlo y se le echó a los pies La mujer era una pagana Una fenicia de Siria Y le rogaba que expulsara el demonio de su hija Jesús le dijo Deja que se sacien primero los hijos No está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perros Pero ella insistió Señor Pero también los perros Debajo de la mesa Come las migajas Que tiran los niños Jesús le contestó Anda Vete Por eso que has dicho El demonio ya ha salido de tu hija Al llegar a casa Se encontró a la niña En la cama El demonio se había marchado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Seguimos con toda la iglesia Meditando este primer libro de los reyes En esta primera parte del libro Es Salomón el gran protagonista Hoy comienza un poco La decadencia del Rey A pesar de haber sido Aquel Rey sabio Que sometió Su reinado a la voluntad de Dios Que construyó el templo Que manifestó tanta devoción Y piedad Nos da El mejor ejemplo Salomón Que uno nunca Puede considerarse Totalmente seguro Hay que custodiar Su vida Y su fidelidad Siempre Aquí narra una época Muy triste De Salomón En la cultura judía A los reyes de Israel Se les permitía Tener hasta 700 700 esposas judías Pero a Salomón No le bastaron Las 700 esposas judías Y comenzó a fijarse En mujeres paganas Ya cuando estaba anciano Y lo grave De la mujer pagana Era que De donde venían Cada una le imponía A su nuevo marido A Salomón Que le permitiera Traer Las imágenes De sus dioses Que eran ídolos Paganos Y le exigían Que los metiera En el templo De Jerusalén Donde él adoraba A su Dios El viejito Salomón Contra de tener Las paganas A su lado Dijo Traigan a sus dioses Los metió En el templo De Jerusalén Le hicieron altares Y para Congraciarse Con esas mujeres Hasta les ofrecía Sacrificios Dios Dios le llama La atención Y él no hace caso Por eso Comienza la decadencia De Salomón Viola la alianza Del Señor Y termina Su vida Con esta sentencia Tan dura De parte de Dios Te voy a arrebatar El reino Le voy a dar El reino A un siervo tuyo Ni siquiera A tu hijo Pero no lo haré En vida tuya En honor A tu padre David Que fue fiel David a pesar De sus pecados Siempre pidió Perdón Salomón Aunque fue recriminado Por Dios No reconoció Su pecado Y por eso David También a pesar De sus pecados Pasa a la historia Como el rey santo No porque no hubiese Pecado Sino porque acogió La misericordia Y reconoció Su error Es un poco Nuestra propia vida A Dios No le importa Ni siquiera Donde hemos caído Ni lo que hemos hecho Lo que le importa Es que reconozcamos El error Y el pecado Y decidamos Levantarnos Y estar con él Esa es la obra De la misericordia Con el Señor Salomón nos lleva A entender Que uno no puede Vivir con su fidelidad De antaño Todos los días Es una ocasión Para ser fiel Al Señor O todos los días Es una ocasión Para darle La espalda A Dios Y quien le da La espalda A Dios Hoy Borró Todo lo que Hizo en el pasado O quien fue Fiel al Señor Hoy Borró Toda su infidelidad Del pasado Porque para Dios Solo importa El momento presente Que es con lo único Que contamos Por eso hay que estar Siempre vigilantes Siempre atentos Para no bajar La guardia En la respuesta Que damos al Señor Luego en el texto Del Evangelio Estamos en el capítulo Séptimo De San Marcos Sigue el Señor Su trabajo itinerante Yendo de ciudad En ciudad Hoy lo vemos En una zona pagana Iba como buscando Un poco de descanso Porque donde iba Cualquier ciudad judía La gente se volcaba Encima arrancándole Milagros Ahora pensó Que por ir A una zona pagana Donde era desconocido Pues que iba a pasar Desapercibida A su visita Y no fue así Llega inmediatamente Una mujer pagana Que había escuchado Hablar de él Va a suplicarle Que le expulse El demonio A una hija Que está poseída Este evento Lo narran Los tres evangelistas Mateo, Marcos y Lucas Porque tiene Una enseñanza Muy profunda Señor le responde Un poco fuerte No está bien Echarle el alimento De los hijos A los perros 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 era el apelativo Que se le daba A los paganos En la época de Jesús No como algo Grosero y despectivo Los judíos Eran amigos De los paganos Y se los trataban De perros Porque les decían Hay que ser tan irracional Como un perro Para no reconocer Que Yahvé es Dios Pero no era un insulto Era más un apelativo Por eso le dice El Señor No está bien Darle a los paganos Lo que está destinado A los hijos De Israel Porque la tarea Que recibió Del Padre Era anunciar Primero A los hijos De Israel Y después A los paganos Esta mujer A pesar de esa Petición Que le hace A Jesús No se desanimó Frente a esa respuesta Sino que insistió Y lo hace Con sabiduría Señor Eso es cierto Pero también Los perros Comen las migajas Que tiran Los hijos De la mesa Es decir También los paganos Podemos beneficiarnos De aquello Que no aprovechan Los judíos Y esa frase Le valió Para que Jesús Cumpliera su petición Y en ese momento Jesús abre El compás De su predicación Para llegar También hasta Los paganos Esta mujer Nos da el mejor Testimonio De como hay que orar Nuestra oración Al Señor Tiene que ser insistente Aunque a veces Sintamos que no nos oye O que hace Todo lo contrario A lo que pedimos Hay que insistirle Al Señor La perseverancia En la oración Es la que alcanza Las gracias del cielo Pero que sea una oración De corazón a corazón Una oración Que no se agote En la repetición Mecánica De palabras La oración De repetición Es un kinder Para nuestra Auténtica oración La oración Auténtica Es aquella Que brota Del corazón Cuando les ponemos A Dios Nuestra vida entera Cuando le pedimos Luces Frente a las situaciones Personales Cuando en el silencio Interior Delante del Santísimo O en nuestro oratorio En casa Le pedimos al Señor Que nos serene Que nos dé paz Que nos dé luces Por eso oración Es Decía Santa Teresa De Jesús Un trato amistoso Con quien sabemos Nos ama Eso es la oración Trato amistoso Con quien sabemos Nos ama Por eso la oración Tiene que estar impregnada Por nuestro amor A Dios Uno no puede ir A rezarle al Señor Reclamándole Lleno de rabia Lleno de desconfianza Hay que ir Como se habla Con el ser que se ama Con dulzura Con seguridad Con certeza Que siempre está allí Hoy celebramos Una santa muy particular Santa Escolástica Hermana de San Benito Fundadores De la vida monástica De los monasterios De clausura En el siglo V y VI Era un nuevo carisma Que surgía en la iglesia De tirarse toda la vida A un convento Para orar Por el mundo entero Para consagrarse Ese diálogo amistoso Con Dios Para siempre Por eso la oración Tiene que ser Ese oasis En nuestra vida Que restaura Nuestra existencia Que no sea una oración Interesada Ni manipuladora Que no sea una oración De momento De urgencia Algunos han convertido A Dios En el bombero Que lo saca De todas sus emergencias Pero cuando se acaba La emergencia Dios se va De la vida De muchos Hasta que llegue Una nueva emergencia Para muchos Dios Todo se ha convertido En una especie De cajero Electrónico De dinero Que lo invocamos Cuando estamos En aprietos De plato De trabajo Cuando pasa El aprieto económico Dios pasa otra vez Al baúl Del olvido Dios tiene que ser La vena Que recorre Toda nuestra vida Cuando hay necesidades Le oramos Para que nos ayude Cuando todo está bien Le damos gracias Porque es obra suya Nos acercamos a Él Para orar por los demás En la oración De intercesión Nuestra relación con Dios Tiene que ser constante Eso marca La auténtica oración cristiana La auténtica oración cristiana La auténtica oración cristiana